Oye, hoy vamos a hablar acerca de lo que hay que ingerir cada día en cuanto a azúcar, sal, en cuanto a fibra, los gramos que hay que ingerir cada día, lo adecuado, lo ideal. Sí, estamos trayendo algo, yo diría que un poco diferente porque siempre estamos dando lo que hay que comer. El alimento, la proteína, el carbohidrato, la dieta del yo-yo, la dieta de la piña, la dieta, lo que sea. Hoy vamos entonces a estar diciéndole exactamente cuántos gramos es que necesitamos de cada alimento. Quizás por eso es que no has podido perder peso, quizás por eso es que no te ha bajado la presión arterial y todavía tienes que seguir con pastillas. Así que vamos a comenzar, número uno, yo creo que con la más importante que es la proteína. La proteína. ¿Cuántos gramos de proteína necesita una mujer y necesita un hombre? Recuerden que esto cada persona es diferente, pero vamos a dar por lo menos un más o menos. A ver, proteína, ¿cuánto sería? Las mujeres y los hombres necesitan un gramo por libra de músculo que tengan, pero yo les voy a enseñar un truquito. Esa es la ecuación, eso es lo que de verdad se necesita. Un gramo por libra de músculo. Como por un ejemplo, una mujer más o menos que tenga entre 120, 150, 160 libras, casi siempre su masa muscular va a ser entre 90, 85, 90, 100 libras de músculo. Siempre. Lo demás va a ser casi grasa. Entonces, normalmente una mujer casi siempre va a comer 16 gramos de proteína por comida. ¿Y usted no pesa los órganos? No. Sí, es que eso está incluido cuando la gente lleva los órganos por dentro cuando van dejo. Sí, exacto. No los dejan en la casa. Gracias, hello. Entonces. Es que el maldito vino a buscar hoy. Él quiere saber de los órganos. No, ya veo, ya veo. Entonces, ¿cuántos son 16 gramos de proteína? Para que tengan una idea, más o menos fluctúa entre 2 o 3 onzas de carne, pollo, pescado. Sería más o menos como. Por comida. Por comida. Para las mujeres, los hombres serían más o menos como 5 onzas, 6 onzas. El hombre necesita más o menos 20 a 25 gramos de proteína por comida. Por comida. Entonces, estamos hablando de que es un gramo por libra de músculo. Eso es lo que se necesita. Ok. Vamos a pasar entonces, yo creo que a uno que trae mucho problema y no muchas personas saben que es tan poquito. Los gramos de sal. De sal. Los miligramos. Los miligramos. Miligramos. Los gramos de sal. Ok. Sal o el sodio. El sodio. Necesitamos 2 miligramos de sal al día. Pero aquí es que viene la cosa que se pone chévere. 2 miligramos. 2 miligramos. Muy bien. ¿Como máximo? Como máximo. Miren esto que interesante. Una lasca de jamón tiene 575. Oh. 575. Una lasca de jamón. Y yo espero que estén bien sentados los que nos estén escuchando porque si tú adobas con los famosos adobos estos regulares que nosotros adobamos, que cogemos el pollito por arriba y luego lo viramos por abajo y tal. Ahora, en un pollo, tú te puedes llegar a comer casi 11 mil miligramos de sodio en un pollo, en una sentada. Estamos hablando de que tú puedes comer. Pero eso sería el pollo entero, ¿no? No, el pollito, la pechuga de pollo que tú adobes así. Una pechuguita. Una pechuguita. Voy a tener 11 mil. 11 mil y te voy a explicar por qué. Un cuarto de cucharada. No sé si ustedes saben lo grande que es eso. Un cuarto de cucharada es una piquita. Esto. Sí. Tiene la misma cantidad de sal que la sal. Estamos hablando de 575 miligramos por un cuarto de cucharada. Eso es bastante. Demacialísimo. Estamos hablando de un cuarto de cucharada. Dios mío, qué sucio. Entonces, gente. Entonces hay que comerse el pollo así. No. No, no, no. Wait, wait, wait. No, no, no. Hay misis dash, ajito, cebollita. Hay muchos adobos naturales que podemos utilizar. Entonces, eso es. Tengan mucho cuidado con adobos. Misis dash no tiene sodio. Misis dash no tiene sodio. Y como en Whole Foods o en otro, hay no sé qué cantidad de ahora de otra marca. Pero mandan un poco más barato. Ok. En Publix venden otro que dicen Sofric. En Serano también. En Serano. En todo esos lados. Entonces, mucho cuidado con eso porque eso significa retención de líquidos, celulitis y alta presión. Mucho cuidado con eso. Azúcar. Azúcar. 25 gramos de azúcar al día. Unito de habla. Aquí es que viene. ¿Quieren saber cuánto tiene 8 oncitas de un jugo de naranja? Un vaso de jugo de naranja, pero ni siquiera un vaso. Un vaso son casi 12 onzas. 8 onzas. ¿Cuántas? 38 gramos de azúcar. 38 gramos de azúcar. Pero eso sería uno de los que uno compra por ahí, de los procesados, no natural. No, no, no. Natural tiene, pero tiene 16 y es azúcar simple que es sin procesar. No tiene el azúcar. No tiene el azúcar, pero igual. Pero yo quiero enseñarles es qué cosa más exagerada. Un vasito de leche regular tiene 14 gramos de azúcar. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Mayormente son los jugos los que tienen esta cantidad de azúcar. Carbohidratos. A ver. Las mujeres necesitan más o menos 60 gramos de carbohidratos. ¿Qué significa eso? Una papa pequeña, 3 cuartos copas de arroz, medio plátano. Estamos hablando de 60 gramos divididos en 30 gramos en el desayuno y 30 gramos en el almuerzo. Ya en la cena hay que eliminarlo. Ya en la cena hay que eliminarlo. Y por último, yo creo que es bien importante la fibra. Necesitamos 35 gramos de fibra al día. Y aquí es donde entra el mayor problema de aquí de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos no se come ni 15 gramos de fibra al día. Por eso es que hay tantos problemas de colon, de cáncer del colon. Hay muchos problemas de estreñimiento. Las personas no van al baño dos y tres veces. No van al baño por dos y tres días. Así que a comer un poquito más de vegetales o conseguir un suplemento que sea 100% natural. El metamucil, por ejemplo. Ese es bueno. Hay uno que se llama Supreme Green que tiene casi 39 vegetales en una cápsula. Oh, mira qué bien. Tiene un sello GMP que es un sello que es uno de los sellos más altos que se le dan aquí a la... A las fábricas de vitaminas. Entonces eso tiene 35 gramos de fibra. Imagínate que cada porción equivale a dos libras de vegetales. Es súper, súper bueno. Y yo creo que eso te puede ayudar bastante. Es bien difícil conseguir 35. Se llama Supreme Green. ¿Y eso no da gases? No, para nada. Cada porción equivale a dos libras de vegetales. No, no. Él quiere que se los quite. No, eso no quita los gases. No, es que tú dijiste Supreme Green y él dijo suprimir. No. Pensó eso. Bueno, José, muchísimas gracias por toda esta valiosísima información. Como siempre, a José lo pueden llamar porque él está dedicando siempre tiempo para medir la grasa corporal. Y me imagino que esto lo vas a hacer en los próximos días nuevamente, ¿no? Sí, pero va a ser ahora de lunes a jueves porque este fin de semana estoy viajando. Por los próximos tres fines de semana voy a estar fuera de aquí. Sí, porque estoy viajando más que Chayanne. Bueno, pues. Bueno, si conoces, si conoces, si tienes algún familiar, voy a estar en Los Ángeles. Mañana salgo para Los Ángeles. El próximo tú vas a estar en Houston y el próximo de arriba creo que voy a estar en Chicago. Así que por ahí vamos. Y Miami lo dedica a lunes a jueves. ¿Cuál es el teléfono, José? El nuevo teléfono es 305-588-9818. A ver, ¿por qué más? 588-9818. 305-588-9818 para que le puedan medir completamente gratis la grasa corporal suya y la de su familia, ¿verdad? Y ya después si quiere hacerse un plan nutricional. Claro, claro. Ahí siempre le ayudamos a toda la familia. O posiblemente puede medirse la grasa corporal.